El Mundo de Mañana Un libro lleno de enseñanzas sobre la vida en el hogar, sobre la vida en el trabajo, sobre la vida espiritual, aún sobre la vida física, lo que debemos comer, lo que no debemos comer. Es un manual de instrucciones que el Creador nos ha dado y ha puesto a nuestro alcance, pero es necesario tener en cuenta ciertos principios que la misma Biblia nos enseña para poder entender este libro. Mis queridos amigos, si quieren enterarse de esas claves tan importantes para el estudio de la palabra de Dios, de una palabra viva que nos puede enriquecer a diario, los invito a que permanezcan en sintonía. El Mundo de Mañana Mario Hernández presenta las profecías para hoy y las buenas noticias del futuro de ustedes en el Mundo de Mañana. Con ustedes, Mario Hernández. Mis queridos amigos, como les dije al principio, estamos haciendo una serie de programas enunciando claves o principios esenciales para el estudio de la Biblia. Los que escucharon el primer programa o los dos primeros, explicamos el primer principio fundamental, es tener en cuenta que la Biblia es un libro completo y que es todo inspirado por Dios y que no hay nada allí que esté pasado de moda. Mis queridos amigos, hicimos algunas pruebas al respecto o lo demostramos con pruebas fehacientes y evidentes de que es un libro completo que debe conocerse y estudiarse todo para poderlo entender. Mis queridos amigos, les di el ejemplo, el que únicamente estudia la última parte de la Biblia es como el que llega a una película y llega únicamente al final y no entiende la trama, ni el desenlace, ni el por qué del desenlace. Mis queridos amigos, como los que no hayan solicitado ese primer estudio, esos dos primeros estudios, los invitamos a que los soliciten, mis queridos amigos, para que tengan esta visión de conjunto de estos principios. Creo que son como siete principios que vamos a estudiar sobre cómo estudiar la Biblia. El segundo principio muy importante del cual quería hablarles hoy, mis queridos amigos y hermanos, es algo muy importante, no sacar una doctrina de un solo versículo. ¿Por qué razón? Ahora, hay versículos que nos enriquecen inmensamente, pero hay algunos que parecen contradictorios. Entonces, si nos basamos en un solo versículo para sacar una doctrina de allí, mis queridos amigos, entonces podemos caer en el problema de que hay partes de la Biblia que dicen lo contrario y la palabra de Dios no se contradice y lo vamos a demostrar ahora mismo, mis queridos amigos. Por ejemplo, podemos utilizar el primer ejemplo. Se suele creer y hay quienes predican basados en la epístola a los Gálatas, por ejemplo, mis queridos amigos. Y vamos a ver cómo los principios empiezan a juntarse el uno con el otro y nos va mostrando lo importante que es tenerlos en cuenta. Por ejemplo, hay quienes, estudiando la Biblia o predicando sobre la Biblia, utilizan la escritura que se encuentra en Gálatas 3 y versículo 13. Veanla por favor, amigos míos. Les pido, como siempre, que tengan su Biblia a mano, porque aquí nos basamos estrictamente en este texto. Para que ustedes lo vean con sus propios ojos, sin presiones de ninguna clase, y ustedes tomen o saquen sus propias conclusiones basados en lo que ustedes pueden verificar, mis queridos amigos, en su propio hogar, en sus propias Biblias, con sus propios ojos. Entonces, he oído decir que hay quienes dicen, basados en Gálatas 3.13, que la ley es una maldición. Ahora bien, amigos, esto puede redundar en conclusiones muy peligrosas para la vida del cristiano, y lo vamos a ver por qué. En el capítulo 3, versículo 13 de la epístola a los Gálatas, como les he dicho, hay quienes dicen que la ley es una maldición según lo que está escrito aquí. Y es porque no tienen en cuenta el primer principio del cual ya les hablé, que la Biblia es un libro completo. Y para poder entender el desenlace final, es necesario tener en cuenta la trama desde el principio, o si no, nos vamos a confundir. Mis queridos amigos, entonces, para poder entender este versículo, tenemos que tener en cuenta, primero que todo, el primer principio que les di. La Biblia es un libro completo. ¿Por qué razón? No vamos a ver. En el capítulo 3, versículo 13 de Gálatas, dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Hecho por nosotros, maldición, porque está escrito, maldito todo aquel que es colgado de un madero. Ahora bien, entonces, de ahí, basados en un solo versículo, hay quienes predican, o enseñan, o creen que la ley es una maldición. Ahora, ¿es eso lo que dice ahí, mis queridos amigos? Es muy importante, primero que todo, entender que la Biblia es un libro completo, y entonces, entender de dónde saca Pablo esta conclusión, o esta afirmación. En el capítulo 3, versículo 13, entonces, vemos que, según se cree, Pablo está diciendo que la ley es una maldición. Ahora bien, amigos, creen ustedes, primero que todo, les hago esta pregunta, que el apóstol Pablo, les iba a escribir a los Gálatas, que estaban bajo su ministerio, que la ley era una maldición. Y luego, a los Romanos, en el capítulo 7, en otra epístola, les escribe algo completamente distinto. Entonces, vamos a utilizar un poco de lógica, mis queridos amigos, para ver que el apóstol Pablo, es imposible, amigos míos, si tenemos concepto de que era un hombre sincero, y que era un hombre verdaderamente convertido, y que se regía por la palabra de Dios. Entonces, es imposible, amigos míos, que a los Gálatas les diga que la ley es una maldición, y luego, a los Romanos, que hacen parte de su mismo ministerio, les escribe, les dice otra cosa completamente distinta, en el capítulo 7, y versículo 12, de la epístola a los Romanos. Entonces, amigos míos, como les digo, utilicemos un poco de lógica aquí, y entendamos que uno no puede sacar una doctrina de un solo versículo. Y vamos a ver por qué. En el capítulo 7, versículo 12, de la epístola a los Romanos, leemos que el apóstol Pablo les dice, de manera que la ley a la verdad es santa, y el mandamiento santo, justo y bueno. Entonces, amigos míos, como les digo, es imposible que Pablo les escriba a los Romanos, y les diga que la ley a la verdad es santa, y el mandamiento santo, justo y bueno, y luego, a los Gálatas les escriba y les diga que la ley es una maldición. Entonces, utilicemos un poco de lógica, amigos míos. Entonces, ¿cómo podemos elucidar el problema? Entonces, para constatar que no podemos sacar una doctrina de un solo versículo, vamos a poner por obra el primer principio que enunciamos en los dos programas anteriores, que la Biblia es un libro completo. Entonces, si ustedes se fijan en sus Biblias, cuando el apóstol Pablo continúa el versículo aquí, y es muy importante tener en cuenta el contexto, y eso es otro principio que vamos a estudiar también. Bien, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Entonces, si ustedes se fijan, amigos míos, ahí debe haber una llamada, y en sus mismas Biblias ven ustedes que corresponde a Deuteronomio 21.23. Entonces, como les dije, si la Biblia es un libro completo, nos ayuda a entender toda la trama y a no sacar conclusiones que no están de acuerdo con todo el conjunto de la enseñanza de la Biblia. Entonces, mis queridos amigos, vayan, por favor, al capítulo 21 y versículo 23 del libro del Deuteronomio, que es la escritura que Pablo está citando a los gálatas cuando les dice que Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Entonces, ¿a qué se está refiriendo Pablo? Vamos a demostrar entonces que la Biblia es un libro completo, y uno no puede basarse únicamente en el Nuevo Testamento para tratar de interpretar el Nuevo Testamento sin tener en cuenta lo que llaman el Antiguo Testamento, porque vas a resultar con conclusiones bastante erróneas, mis queridos amigos, mis queridos amigos. Entonces, veamos en el capítulo 21, versículo 22 del libro del Deuteronomio, y vamos a ver la explicación de lo que Pablo está diciendo. Si alguno hubiere cometido algún crimen digno de muerte, entonces aquí vemos que el crimen es digno de muerte, ¿por qué? Porque hay otro principio que dice la infracción, la pena del pecado es muerte, y el pecado es infracción de la ley. O sea, que el que infringe la ley se hace digno de muerte. Entonces dice, si alguno hubiere cometido algún crimen, o sea, una infracción de la ley, que es pecado, digno de muerte, y lo hiciereis morir, y lo colgareis en un madero, no dejaréis que su cuerpo pase la noche sobre el madero, sin falta lo enterrarás el mismo día, porque maldito por Dios es el colgado, y no contaminarás tu tierra, que el eterno tu Dios te da por heredad. O sea, ¿por qué es maldito? Porque cometió un crimen digno de muerte. O sea, que aquí Pablo nos está demostrando que la maldición no es la ley, sino la infracción de la ley produce una maldición, amigos míos, que está escrita también en el libro de los romanos, capítulo 6 y versículo 23. Mis queridos amigos, véanlo ustedes mismos para que vean lo importante que es, como les digo, no sacar una doctrina de un solo versículo, sino empezar a entender que la Biblia está escrita un poquito aquí y un poquito allá. En el capítulo 6 de Romanos, versículo 23, leemos, porque la paga del pecado es muerte. ¿Y qué es pecado? Primera Juan 3, 4. O sea, que vamos a dejar que la Biblia se interprete paso a paso, amigos míos. Esto lo hacemos con frecuencia. Primera Juan, Primera Juan 3, 4. Todo aquel que comete pecado, infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Entonces, basados en este proceso que ustedes acaban de escuchar, mis queridos amigos, mirando que cada versículo nos va ilustrando un aspecto distinto, que hay crímenes dignos de muerte. ¿Por qué? Porque el crimen es una infracción de la ley y eso es pecado. Entonces, concluimos que la maldición de la ley no es que la ley sea una maldición, sino que la ley pronuncia maldición contra el que la infringe. Mis queridos amigos, entonces no podía el apóstol Pablo decirles a los romanos que la ley a la verdad es santa y el mandamiento es santo, justo y bueno, y a los gálatas decirles que la ley es una maldición. Entonces, mis queridos amigos, si vamos a utilizar la lógica, vamos entonces a entender que no podemos sacar una doctrina de un solo versículo, sino tener en cuenta el principio que hayamos enunciado en Isaías 8, 20, yo creo que es ahí. Vamos a ver, o Isaías 10, no que es 10, 20. Vamos a buscar esa escritura, mis queridos amigos. Vamos a ver esa escritura que es muy importante tenerla en cuenta. En Isaías, vamos a ver si encontramos esa escritura que a veces se me escapa, donde dice que será un poquito aquí y un poquito allá. Yo creo que la he mencionado en muchas ocasiones y ahora parece que se me escapa esa escritura, mis queridos amigos, pero ténganla en cuenta, un poquito aquí y un poquito allá, nos dice Isaías, y esta escritura la he citado muchas veces. Creo que en este momento se me escapa, mis queridos amigos. O sea que aquí hemos visto, en la misma experiencia que les estoy mostrando, que la Biblia se va interpretando ella misma, y ese es otro principio que hay que tener en cuenta. Ahora vamos a detenernos aquí por un momento, mis queridos amigos, para ofrecerles absolutamente gratis el cassette de este programa que están escuchando, y también para ofrecerles nuestro curso bíblico por correspondencia, en el cual ponemos por obra todos estos principios que estamos enunciando en este programa, para que ustedes puedan, amigos míos, entonces estudiar sus Biblias, y entender y darse cuenta que la Biblia no se contradice. Entonces podrán solicitar esta publicación que les ofrecemos, el curso bíblico por correspondencia de El Mundo de Mañana, y el cassette del programa que están escuchando, absolutamente gratis, a la dirección que anunciaremos a continuación. El Mundo de Mañana Amigos, continuemos el estudio que les estaba, estábamos haciendo aquí con respecto a cómo estudiar la Biblia. Ya encontré el versículo del cual les estaba hablando al principio. En Isaías 28, 10, encontramos un principio de que Dios no pone todas las enseñanzas juntas en un solo lugar, sino que hay que estudiar. Eso mismo pone en evidencia el primer principio que estudiamos, que la Biblia es un libro completo. Es necesario tener una visión de conjunto de la Biblia, y así entonces poder uno entender lo que significan estos versículos, basándose en otras partes de la Biblia que se van explicando a sí mismas, como estamos demostrándolo, amigos míos. En el capítulo 28 y versículo 10 del profeta Isaías, capítulo 28, versículo 10, les pido que apunten esto, amigos míos, y vean ustedes mismos, y vean ustedes lo que Dios dice aquí. Porque mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito allí, otro poquito allá. O sea que es necesario tener una visión de conjunto, mis queridos amigos, para no errar en el estudio de la Biblia, y ya demostramos ese primer ejemplo, que la ley no es una maldición, sino que la ley es santa. La ley no puede ser una maldición y ser santa al mismo tiempo, amigos míos, eso no tiene sentido. Entonces, basados en eso, y teniendo el primer principio que estudiamos, de que la Biblia es un libro completo, vamos a ver que ella misma nos explica cuál es la maldición. La maldición es la infracción de esa ley, y esa ley pronuncia maldición contra el que la infringe. En el capítulo 27 del libro del Deuteronomio, vamos a ver entonces una explicación adicional a la que vimos acerca de que maldito es el que es colgado de un madero, porque se hizo digno de maldición, porque cometió un crimen digno de muerte. Ahora Jesucristo no cometió ningún crimen, los que cometimos los crímenes fuimos nosotros, y él se los echó encima, y por eso se hizo él, se ofreció por nosotros, y ese es el principio fundamental que Pablo está tratando de enseñar aquí, mis queridos amigos. Ahora, ustedes van a ver cómo la misma Biblia se explica, y no se puede basar en un solo versículo, sino que ella se explica porque es un libro completo, y este concepto lo encontramos claramente explicado en Deuteronomio 27.11. Deuteronomio 27.11, apunten esto amigos míos, y vean ustedes cómo las cosas empiezan a cobrar sentido. Y mandó Moisés al pueblo en aquel día diciendo, Cuando hayáis pasado el Jordán, estos estarán sobre el monte Jerisím, para bendecir al pueblo, Simeón, Leví, Judá, Isaacar, José y Benjamín. Y estos estarán sobre el monte Ebal, para pronunciar la maldición, Rubén, Gad, Aser, Sabulón, Dan y Neftalí. Y hablarán los levitas, y dirán a todo varón de Israel en alta voz, Maldito el hombre que hiciere escultura o imagen o de fundición, abominación al eterno, obra de mano de artífice, y la pusiere en oculto, y todo el pueblo responderá y dirá amén. Entonces aquí que vemos, esta es una infracción del segundo mandamiento, ustedes ven el segundo mandamiento amigos míos, y ven entonces que la ley no es una maldición, sino la infracción de la misma produce, la ley pronuncia maldición contra el que la infringe. Amigos míos, entonces es importantísimo tener esta visión de conjunto, espero que me entiendas, en el capítulo 5, versículo 8, del mismo libro del Deuteronomio, se pronuncia esta ley, que es el segundo mandamiento, dice, no harás para ti escultura, ni imagen alguna de cosa que esté arriba en los cielos, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra, no te inclinarás a ellas, ni las servirás, porque yo soy el eterno tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres, sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y que hago misericordia a millares, o también, se puede traducir mejor, por mil generaciones, a los que me aman, y guardan mis mandamientos, o sea que, el que los guarda, tiene misericordia y bendición, y el que los infringe, tiene maldición, maldición, ahora volvamos al capítulo 27, del libro del deuteronomio, amigos míos, y sigamos viendo, como esto se va haciendo, cada vez más claro, en el versículo 16, del capítulo 27, vemos, maldito el que deshonrare a su padre, o a su madre, y dirá todo el pueblo, amén, ahora, ¿cuál es el mandamiento? Es el quinto mandamiento, honra a tu padre, y a tu madre, y ese mandamiento, no ha sido abolido, el mismo apóstol Pablo, hace mención de ese mandamiento, y dice que es, el primer mandamiento, con promesa, y ustedes lo ven escrito, por la inspiración de Dios, aquí por medio del apóstol Pablo, en el capítulo 6, versículo 1, de la epístola, a los efesios, ven ustedes amigos míos, lo importante, que es saber que la Biblia, es un libro completo, entonces, el que obedece este mandamiento, tiene una bendición, porque está obedeciendo, el que lo infringe, tiene una maldición, entonces, la maldición de la ley, no es que ella misma, sea maldición, sino que pronuncia maldición, sobre el que la infringe, amigos míos, véanlo en sus propias Biblias, veamos por ejemplo, Efesios 6, hijos, obedeced, en el Señor, a vuestros padres, porque esto es justo, Efesios 6, 1, lo escribe aquí, el apóstol Pablo, inspirado por Dios, versículo 2, honra a tu padre, y a tu madre, que es el primer, mandamiento, con promesa, para que te vaya bien, y seas de larga, vida, sobre la tierra, o sea, que el que lo obedece, recibe, una bendición, o sea, que no es que la ley, sea una maldición, sino que el que la infringe, se acarrea la maldición, que pronuncia la ley, y la vemos escrita aquí, amigos míos, vuelvan al capítulo 27, del libro, del Deuteronomio, y lean el versículo 16, amigos míos, y me darán ustedes mismos, si en sus propias casas, no pueden ver con absoluta claridad, cuál es esta enseñanza, y lo importante, que es tener este principio, en mente, no sacar una doctrina, de un solo versículo, porque vamos a caer en confusión, y en una serie de contradicciones, que nosotros creamos, pero que no son inspiradas por Dios, entonces, ya vimos que Pablo habla, de que el primer mandamiento, de compromesa, es honrar a padre y madre, y aquí la ley, en el capítulo 27, y versículo 16, nos dice que es maldito, el que lo infringe, capítulo 27, versículo 16, del Deuteronomio, ahí lo tienen, amigos míos, maldito el que deshonrare, a su padre, o a su madre, y dirá a todo el pueblo, amén, luego podemos concluir, amigos míos, la maldición, no es la ley misma, sino el que la infringe, si acarrea la maldición, que pronuncia la ley, contra el que la infringe, ahora el versículo, eh, 17, sigue pronunciando más, maldición, maldito el que redujera, el límite de su prójimo, y dirá a todo el pueblo, amén, porque eso es robar, si usted tiene una finca, amigos míos, y ustedes le corren la cerca, al vecino, por la noche, le están reduciendo el límite, a su prójimo, le están robando, un trozo de tierra, y que dice, el mandamiento, no hurtarás, ahí tienen, amigos míos, una prueba más, de que la ley, no es una maldición, sino, la maldición está en infringirla, versículo 20, maldito el que se acostare, con la mujer de su padre, porque es incesto, y el apóstol Pablo mismo, mis queridos amigos, en la primera epístola, los corintios, capítulo 6, habla de esto, amigos míos, véanlo ustedes, para que vean, cómo es importantísimo, tener una visión, de conjunto, de este libro, capítulo 5, de la primera epístola, los corintios, de cierto, se oye, que hay entre vosotros, fornicación, y tal fornicación, cual ni aún, se nombra entre los gentiles, tanto que alguno, tiene la mujer, de su padre, o sea, que el apóstol Pablo, nos está diciendo, que este mandamiento, contra incesto, y contra la fornicación, aún está vigente, y no lo iba a permitir, en la iglesia de Corinto, mis queridos amigos, y vosotros, estáis envanecidos, no deberías más bien, haberos lamentado, para que fuese quitado, de en medio, de vosotros, el que cometió, tal acción, ciertamente yo, como ausente, en cuerpo, pero presente el espíritu, ya como presente, he juzgado, al que tal cosa, ha hecho, en el nombre, de nuestro señor, Jesucristo, reunidos vosotros, y mi espíritu, con el poder, de nuestro señor, Jesucristo, el tal, se ha entregado, a Satanás, para destrucción, de la carne, a fin de que el espíritu, sea salvo, en el día del señor, Jesús, no es buena, vuestra jactancia, no sabéis, que un poco, de levadura, leuda toda la masa, ahí está amigos míos, si permiten el pecado, en la congregación, se va a multiplicar, como la levadura, en la masa, entonces, ahora, entendemos, amigos míos, que, en el capítulo 27, del libro, del Deuteronomio, y en el versículo 20, se pronuncia una maldición, que aún es válida, entonces, vemos la importancia, de entender, que la Biblia, es un libro completo, y que no se puede sacar, una doctrina, de un solo versículo, maldito, el que se acostare, con la mujer de su padre, por cuanto descubrió, el regazo de su padre, y de la todo el pueblo, amén, ahora, ustedes pueden seguir leyendo ahí, maldito, el que se ayuntare, con cualquier bestia, y hoy es algo, que hoy, se está publicando, y se están haciendo películas, se están haciendo espectáculos, al respecto, y Dios dice, maldito, el que se ayuntare, con cualquier bestia, y de la todo el pueblo, amén, ya que el bestialismo, produce maldición, es una abominación, a los ojos de Dios, y es algo, hoy, que se está difundiendo, cada vez más, por medio de los, por los medios de información, mis queridos amigos, capítulo 27, del libro del apocalipsis, entonces, perdón, del libro aquí, de Deuteronomio, pronuncia, toda una serie, de maldiciones, sobre los que, infringen, estos principios, morales, mis queridos amigos, creo que con esto, les es bien claro a ustedes, que la Biblia, no se contradice, amigos míos, a veces parece contradecirse, cuando nos basamos, en un solo versículo, para sacar una doctrina, por ejemplo, una aparente contradicción, de la Biblia, podemos ver otro aquí, mis queridos amigos, se encuentra, en el capítulo 14, del libro de Lucas, capítulo 14, y versículo 25, si nos vamos a basar en esto, entonces, parece algo horrendo, a nuestros ojos, dice así, capítulo 14, versículo 25, grandes multitudes, iban con él, Lucas 14, 25, está hablando de Jesucristo, y volviéndose, les dijo, si alguno viene a mí, y no aborrece, a su padre, y madre, y mujer, e hijos, y hermanos, y hermanas, y aún también, su propio, perdón, su propia vida, no puede ser, mi discípulo, entonces, alguno dirá, bueno, Jesucristo está diciendo, que hay que aborrecer, a su padre, y a su madre, y acabamos de ver, que Pablo nos dice, que honra a tu padre, y a tu madre, para que te vaya bien, porque es el primer mandamiento, con una bendición, entonces, estaría contradiciendo, la escritura, amigos míos, lo que pasa, es que esto es un hebraísmo, que Jesucristo está utilizando, y el no aborrecer, significa, perdón, el aborrecer, significa amar menos, y el mismo, lo explica, y lo esclarece, en el evangelio de Mateo, capítulo 10, mis queridos amigos, ven ustedes, aquí les estoy mostrando, con ejemplos vivos, y claros, la importancia, de tener en cuenta, el conjunto, y de no basarse, en una sola escritura, para crear una doctrina, veamos por ejemplo, lo que dice, Jesucristo, en Mateo 10, 37, el que ama a padre, o a madre, más que a mí, no es digno de mí, eso es lo que quiere decir, el que no aborrece a su padre, y a su madre, no es digno de mí, quiere decir, que no podemos amar, más a nuestro padre, o a nuestra madre, que a Jesucristo, o sea, no podemos estar dispuestos, a infringir, sus enseñanzas, y sus leyes, para obedecer, a nuestro padre, o a nuestra madre, eso es todo lo que está diciendo, en Lucas, aquí lo aclara el sentido, el que ama a padre, o madre, más que a mí, no es digno de mí, el que ama a hijo, o hija, más que a mí, no es digno de mí, y el que lo toma a su cruz, y sigue en pos de mí, no es digno de mí, o sea, que no se trata de aborrecer, a los seres queridos, amigos míos, Jesucristo no enseñaría, semejante cosa, al contrario, el mismo nos dice, en Marcos 7, de que debemos, honrar a padre, y madre, y velar por el bienestar, de nuestros, de nuestros seres queridos, y reprende a los fariseos, porque han infringido, la ley de Dios, para guardar una tradición, de ellos, en el versículo 11, del capítulo 7, de Marcos dice, pero vosotros decís, basta que diga un hombre, a su padre, o a la madre, escorbán, que quiere decir, mi ofrenda a Dios, todo aquello, con que pudiera ayudarte, y no le dejáis hacer más, por su padre, o por su madre, y hoy hay principios religiosos, que enseñan eso, y es contrario, a lo que está aquí, en la palabra, porque en el versículo 13, dice, invalidando la palabra de Dios, con vuestra tradición, que habéis transmitido, y en el versículo, en el versículo 9, dice, les decía también, bien invalidáis el mandamiento de Dios, para guardar vuestra tradición, porque Moisés dijo, honra, a tu padre, y a tu madre, y el que maldiga al padre, o la madre, muera, irremisiblemente, o sea, que Jesucristo nos está enseñando aquí, de que no podemos aborrecer, a padre y madre, él mismo honró a su madre, cuando le decía mujer, es una expresión de respeto, o sea, amigos míos, aquí creo que les queda a ustedes claro, con esto, la importancia de tener este principio, en mente, para el estudio de la Biblia, nunca sacar, una doctrina de un solo versículo, sino, ver el conjunto, y tener en cuenta, que hay otros versículos, que vienen a explicarlo, y que la Biblia, se va explicando a sí misma, porque es un libro completo, les pido entonces, que soliciten este cassette, que les puede ayudar amigos míos, hay multitud de ejemplos, que podemos tomar, para explicar este principio, por ahora les he dado, estos pocos ejemplos, que tenemos tiempo aquí, pero, entonces amigos míos, solo se olviden de solicitar, este cassette, y el curso bíblico, por correspondencia, y los espero, la próxima semana, en el programa, El Mundo de Mañana. El Mundo de Mañana.